Intente, en un segundo cambiaré el rumbo, yo lo intenté Intente, que en mi mirada veas el mundo y yo lo intenté Intente, intenté, 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 intenté Entre tantos cambios cambiara y se trasladara mi alma Miraría hacia afuera y dentro mío encontraré la calma Cada punto de inflexión duele porque rompe lío de lo conocido, lo soñado, lo vivido Entre tantos cambios cambiara y se trasladara mi alma Miraría hacia afuera y dentro mío encontraré la calma Cada punto de inflexión duele porque rompe lío de lo conocido, lo soñado, lo vivido Intente, en un segundo cambiaré el rumbo, yo lo intenté Intente, que en mi mirada veas el mundo y yo lo intenté Intente, intenté, intenté Intente, intenté, intenté, intenté Costo salir de ahí, estar de nuevo aquí, tenerme a mí, es poseer mi piel entera Quiero verme entretenerte, perderte o soltarte, seré encontrarme de nuevo Intente, en un segundo cambiaré el rumbo, yo lo intenté Intente, intenté, 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 intenté Entre tantos cambios cambiara y se trasladara mi alma Miraría hacia afuera y dentro mío encontraré la calma Cada punto de inflexión duele porque rompe lío de lo conocido, lo soñado Lo vivido, intenté, 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 intenté Intente, en un segundo cambiaré el rumbo, yo lo intenté Intente, que en mi mirada veas el mundo y yo lo intenté Intente, intenté, intenté, intenté Intente, intenté, intenté, intenté